3, 2, 1 Estudiante del método Stransberg y actor de Ludwig Margules, Miguel Rodarte, se populariza en el cine con el Tigre de Santa Julia, cinta de apuntes humorísticos, cuyo deleitable personaje nos recuerda a las buenas comedias de la época del oro del cine nacional. Recientemente volvió a la vena cómica en El Soldado Pérez, y apostó por la disciplina y entrega profesional al interpretar a un policía de feño en bala mordida. Si como ha dicho la necedad y la intuición son parte esencial de su personalidad, Rodarte, el guapo feo de la pantalla grande, seguirá cuajando personajes de aplauso. Continuamos en Filmorama y con muchísimo gusto presentamos a Miguel Rodarte, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal Miguel? Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, muchísimas gracias además por esa presencia continua en el cine mexicano, y de repente llegan momentos como el actual, en el que prácticamente dos películas tuyas coexisten en cartelera en nuestro país, Salvando al Soldado Pérez y Balamordina. Así es, pues ha coincidido de una manera muy, pues, ¿cómo le llamaremos? Fue una cuestión de, ahora sí, de que se acomodó de esa manera a través de que la película de bala mordida se estuvo posponiendo su lanzamiento, digamos, comercial, porque los distribuidores, pues, tuvo unos distribuidores que la tuvo ahí nomás como detenida un tiempo, después de pronto encontró su salida por otro lado y el Soldado Pérez también como que se retrasó y de pronto sucede que en un mismo año tienes al Soldado Pérez y de pronto viene bala mordida y estoy al próximo a estrenar una serie también en el Canal 2, entonces como que todo se acumula y yo creo que este año sí va a haber, nos voy a saturar un poco de mi trabajo, mucho rodarte para diferentes audiencias además, porque cada película como que va obedeciendo a diferente tipo de, sí, de espectador, ¿no? Hay una película que me parece que marca tu trayectoria, que es El Tigre de Santa Julia, en donde tú trabajas con un director inteligente, sensible, como Alejandro Gamboa, y en donde creas un personaje que nos recuerda a ciertos personajes de la comedia mexicana de hace muchos años, pero un buen personaje, perfectamente conformado y eso es algo que se agradece en el cine mexicano contemporáneo. Sí, no, yo tuve la gran suerte de contar con esta historia, con esta leyenda, con este personaje y de haberme entendido también además con Alejandro Gamboa, el director, en cuanto a la manera de abordar el personaje, él quería también que tuviera unos matices así como de sexy comedia. Además, pues es una película que me agarra en una etapa pues muy primaria, actoral, yo venía saliendo de la escuela de actuación, tenía una casa productora junto con otro socio y de pronto me llaman y ¡fum! me jalan para un personaje que pues llevaba el peso de toda la película, realmente era como una responsabilidad muy grande para un actor tan amateur. Desde que eras niño, yo diría que probaste las mieles de la actuación, ¿en qué momento de tu vida tú sabes que eso va a ser tu creación, la actuación? Realmente cuando estaba en la universidad estudiando yo la carrera de Mercadotecnia, los alumnos de la carrera de Comunicaciones me invitan a actuar y siempre me hablaron como para que representara un personaje. Entonces, ahí fue cuando realmente sentí un llamado por el cine decir, tú te tienes que dedicar a esto, esto es lo más maravilloso que has hecho hasta ahora y lo que más me ha gustado hasta ahora ha sido hacer esta película, este cortometraje, esta experiencia. Tengo que seguir buscando la manera de continuar haciéndolo. Creo que encontré de entrada el lugar que me correspondía dentro del mundo de la ficción. Entonces, me sentí muy bien como actor, como intérprete. Y ahí fue cuando dije, si este es mi camino, lo voy a seguir. Ahora, para mantenerse vigente en el cine mexicano es complicado por la situación de los mecanismos de producción, de distribución, de estreno a las películas. Parte de la edición también es decir, no soy protagónico en esta ocasión, participo en una película con un papel distinto, secundario. ¿Nos puedes platicar un poco de estos otros papeles que has tenido? Sí, porque también el decirte, voy a dedicarme a ser actor de cine en México. Pues, sí creo que puedes lograrlo, creo que puedes encontrar una forma de vida. Sin embargo, creo que puede también llegar a ser una forma de vida muy sacrificada. Sí, y aparte, si solamente estás buscando hacer cierto tipo de personajes protagónicos o si no es protagónico, no lo hago, pues difícilmente vas a encontrar este trabajo continuo. A mí lo que me gusta es actuar, a mí lo que me gusta es interpretar personajes. Y si el personaje que tengo en mis manos, que se me está ofreciendo, que se me está brindando para interpretar, lo encuentro interesante y le encuentro yo algún interés personal por representarlo, entonces yo le entro con todo. Y en un principio, creo que para mí era muy importante también hacer, 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 porque tenía que irme haciendo de experiencia, de referencias. Ahora ha habido una evolución dentro de todo eso y creo que finalmente ahorita puedo más o menos elegir un poquito mejor qué tipo de historias quiero contar, porque ya no tengo esa necesidad tampoco de mostrar y mostrar y mostrar y mostrar como me dediqué prácticamente media década, un poquito más, desde que debuté con El Tigre de Santa Julia. Del Tigre de Santa Julia, al soldado, pues, encontramos personajes en varias de tus películas, en la comedia, en el humor, ¿te sientes bien ahí o temes, por eso te jalan, porque tienes muy buena vis humorística o temes que te puedan estereotipar? Pues no es un temor real, creo que la comedia es una, a mí, para mi gusto, es una de las, digamos, géneros más ricos para trabajar. He hecho villanos en televisión también, a esta bala mordida que tampoco, o sea, mi personaje, pues, no tiene mucho de dónde, no sé si te puedes reír de la situación, pero pues no es risible realmente lo que le pasa. Y sí, efectivamente, creo que últimamente me han ubicado más en personajes que van más hacia la comedia. Creo que la comedia es algo que a mí también me sienta bien, que me agrada. Pero también me gusta el drama y también me gusta el suspenso y también me gusta la comedia. Entonces, digo, ¿por dónde se va perfilando? Muchas veces uno como actor, tú vas tomando decisiones conforme se te van abriendo las puertas. Entonces, si para allá se te está abriendo el horizonte y estás convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto, pues para allá te vas, ¿no? Entonces, a mí se me han abierto varias puertas por ese lado y digo, pásale, 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 y encima funciona y encima se agradece. Y creo que también es importante hoy en día, en nuestros días, así como a veces es importante señalar la realidad para decir, oigan, tomemos conciencia de este hecho porque si no lo aceptamos no hay manera que podamos cambiarlo. Muchas veces también es importante reírnos de nuestra propia realidad, ¿no? Y reírnos de la situación en la que estamos viviendo, por más pesada que esta sea, creo que siempre y cuando existe esa capacidad de poderte reír de esos problemas y de esas situaciones, todavía hay una esperanza hacia adelante de decir, somos humanos, podemos vivir mejor, hay posibilidades de mejorar todavía. Entonces, sí creo que la risa es un buen elemento y más, un buen ingrediente más en nuestros días, como estamos viviendo la situación. Miguel, pues muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Nosotros esperamos, como cinéfilos, continuar viéndote en la pantalla grande. Muchas gracias, al contrario, ustedes. Miguel Rodarte en Filmorama, les agradecemos a todos que continúan en este programa. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, ahí nos pueden encontrar también en el blog de cinemanet.mx y regresaremos a Filmorama después de este corte. En la década de los noventas, Titanic de James Cameron fue la cinta extranjera de mayor permanencia en la Ciudad de México con 33 semanas de proyección en 86 cines. ¡My job!